bueno pues bienvenidos y bienvenidas un viernes más a las charlas del stopper hoy nos acompaña el periodista Bruno Alemán que ha dado de hacer un hueco en su agenda para estar ahí con nosotros así que Bruno buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación Muy buenas Juanjo encantado de charlar con vosotros de fútbol me hubiera gustado atenderos un poquito antes que lleváis un tiempo detrás pero bueno lo hemos conseguido que es lo importante así que perfecto no 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 faltaría más a muchos y muchas os sonará la voz de Bruno si no lo habéis visto en la tele que también pero sonará del programa play football también de la cadena SER de que te insugues y es que el comercio experista la cadena SER dirige el ya casi o sin el casi programa de culto play football también la cadena SER pero además colabora en televisión en teledeporte en BTV Bruno hablando de esto de que no se puede hacer un hueco en la agenda y el currículum ahora tuyo que acabo de exponer si hay algún estudiante o algún estudiante de periodismo que nos esté viendo cómo te organizas y el periodista deportivo en general cuántas horas en cuántos sitios tiene que trabajar ahora bueno me organizo mal para empezar me organizo no es uno de mis fuertes ni mucho menos y me toca hago plannings pero acabo yendo un poco a veces a salto de mata y según va saliendo cosas en el día pues acaba pasando pero bueno no se trata de yo en mi caso a ver no voy a engañar a nadie los periodistas deportivos no tenemos súper sueldos a no ser que seas una mega estrella de la comunicación los sueldos no son muy grandes y bueno pues al final estar colaborando en algún sitio más allá de tu trabajo que el mío por suerte es en la cadena SER tengo contrato fijo allí pues tengo la suerte que no tiene muchísima gente pero al mismo tiempo pues bueno al final es verdad que si puedes hacer alguna cosita más aprovechando que le dedicamos tanto tiempo a nuestra profesión pues no está de más y por eso intentamos que cuadre el calendario lo mejor posible las horas del día lo mejor posible pero bueno entre mirar partidos y estar participando en programas diferentes participaciones entre los de la SER y los que colaboro pues al final es verdad que se hace un poco durito y no demasiado fácil de organizar pero nos las apañamos como podemos y un calendario además totalmente marcado por el fútbol y uno de los proyectos bueno claves o más importantes o que más relevancia tienen de estos que contamos es play fútbol como decía cara si no me equivoco ya lleváis diez años o un poco más de diez años cómo se hace o cómo crees que es un poco el secreto de este programa porque teniendo ahora en cuenta tanto producto tanto audiovisual como radiofónico que hay alrededor de fútbol ya no sólo de medios de comunicación grandes como puede ser la cadena SER sino en podcast o canales de youtube es decir que hay mucha oferta cómo valoras que llevéis tantísimo tiempo y además que la gente lo valore también yo en ese sentido juanjo te tengo que reconocer que la cadena SER me deja hacer el programa que yo quiera no tengo ningún tipo de atadura en ese sentido eso por una parte y por otra estoy muy contento de haber conseguido que play fútbol tenga un sello propio que la gente vaya a escuchar el programa y ya sabe lo que va a escuchar y tratar de ser más o menos fieles a eso sí que es verdad que hacemos un tipo de contenido que no es para todo el mundo hay gente que puede durar seguramente que se lo pone se pone el programa y dura siete minutos pero también es cierto que tiene un nivel de especificidad y de ser particular que también me parece que genera valor añadido y que lo hace en cierta manera especial sin querer dármelas de nada pero que lo hace un producto singular que es un producto diferente a la mayoría de podcast que se pueden encontrar hoy en día no quería ni que fuera un repaso de la jornada del fin de semana porque eso me parece un producto demasiado perecedero y que nada en tres días no tiene no tienes prácticamente sentido escucharlo yo que sé por lo que sea no puedes escuchar un podcast un lunes un martes escucharte ya el miércoles el resumen de lo que ha pasado el fin de semana cuando ya ha habido champions pues al final lo que hacemos es una portada la portada es un tema generalmente atemporal o que tiene ahora especial gancho por lo que sea o un tema a nivel táctico que esté en boga que esté en ese momento más o menos de moda o que se le pueda sacar algo de punta desarrollarlo bien y a partir de ahí sí que lanzamos cosas que tienen que ver con la actualidad pura y dura y bueno creo que es una mezcla entre dos conceptos el concepto de tema de portada de programa y el resto que creo que más o menos está funcionando bien y te agradezco tus palabras y me alegro que a la gente le guste la verdad y además a eso iba para el que no lo conozca claro es un programa lo que dices tú que es atemporal totalmente o la gran mayoría de lo que es el programa es totalmente atemporal y se viaja también por el fútbol internacional o yo he escuchado reportajes sobre Bielsa ahora últimamente uno se ha hablado desde Menotti Bilardo entonces ese público ya estaba ahí es decir tú crees que la gente del fútbol o que nos gusta el fútbol ya nos interesábamos o la mayoría de la gente se interesaba por ese tipo de temas o has notado en estos 10 años que sí que ha ido creciendo exponencialmente la gente que le interesa eso yo me da la sensación que con la prensa deportiva a ver yo hace 30 años tenía 8 quiero decir que no era un gran experto en el momento social que vivía la prensa pero sí que tengo la sensación que antes era todo mucho más uniforme que lo que tenía valor era conseguir entrevistas a los personajes más importantes y demás que siguen teniéndolo evidentemente pero desde que los departamentos de comunicación de los clubes y los propios futbolistas y entrenadores están cerrando un poco en banda a la hora de ofrecer entrevistas y ese tipo de cosas incluso antes yo empecé cubriendo la información del español y los primeros años que trabajé allí teníamos rueda de prensa diaria o sea cada día el club te ponía a un jugador y cada semana luchábamos y conseguíamos en un momento del español muy diferente al de ahora un momento en el que llegaba a la final de la Copa de la UEFA pues tener un de la Peña, un Tamudo, un Pochettino o un Luis García o sea uno de los cuatro más o menos cada semana Tamudo hablaba muy poco pero generalmente a uno de los gordos teníamos y hemos ido viviendo una situación en la que todo eso se ha ido cayendo se acabó lo de las ruedas de prensa diarias cada vez muchas menos entrevistas el club tiene una cosa interesante y positiva incluso que vender y lo hace antes por la televisión del club que por otros medios entonces como somos un poco el último mono la prensa deportiva me da la sensación que se está produciendo el efecto de la un tipo de prensa deportiva que apuesta mucho más por no voy a decir contenidos amarillos pero sí pues tratar de generar polémicas de dedicarle mucho tiempo a las polémicas arbitrales a hablar de rumores o de noticias bueno según se quiera ver pero que le dedican también tiempo a rumores a noticias que dan otros medios de comunicación de posibles fichajes que ni mucho menos están contrastadas por ellos igualmente aunque no tengan ningún tipo de hayan podido contrastar esa información le dedican mucho tiempo bueno eso es un tipo de prensa, un tipo de camino, un tipo de vía que está tomando mucha gente y el otro me da la sensación que es el de intentar explicar el fútbol intentar explicar el juego lo mejor posible y creo que se está dando esa polarización también porque la gente lo está pidiendo está pidiendo los dos tipos de contenido el contenido más de salsa rosa de tratar de llenar con grandes impactos un espacio deportivo y el contenido de intentar entender el juego explicar bien los partidos darle forma un poco al relato este de cómo es el fútbol de nuestros días y entre esos dos bloques nos movemos y yo he tomado un camino que es muy evidente e insisto que creo que ya no solo la prensa y no solo perfiles como el mío que es muy evidente que están aflorando cada vez más sino que se dan por algo que está aflorando y que es porque cada vez más gente lo demanda Aquí precisamente hablando del papel de los medios de comunicación en cuanto al fútbol se refiere aquí con Enrique Ballester él me decía que claro que sí que es verdad un poco lo mismo que estás diciendo tú que hay un periodismo que todos tenemos en mente y aunque no lo digas tú ya lo digo yo más amarillista pero que es verdad que la situación del periodismo deportivo igual no es tan dramática porque sí que hay productos como Play Football y otros tantos que le da la opción al espectador a escoger decía eso Enrique Ballester que estoy de acuerdo que no es solo todo eso que es igual que sí que es verdad que tiene mucha cota de pantalla y demás pero que gracias también a esa polarización hay productos como este y Bruno esto me iba a preguntarte no sé si a periodistas como tú que habéis optado este camino también nos obliga a una mayor especialización es decir, como también habéis acostumbrado al espectador o el espectador que os acerca es un público que está interesado ya no solo por el resultado del partido porque su equipo gana sino muchos de ellos igual ni son forofos de un equipo simplemente se interesan por el juego no sé si eso también nos obliga a vosotros a acceder a unos conocimientos que igual hace un tiempo no se requerían tanto en la profesión a la hora de explicar cómo va un partido por qué este cambio y no el otro Sí, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas Juanjo, yo creo que por una parte tenemos que explicar el juego con un punto de precisión importante incluso creo que nos vemos obligados en muchos momentos a educar un poco a la gente que no pueda tener o que no haya tenido los medios o que por lo que sea hasta ese momento no se ha interesado tanto y a partir de ahora sí que quiere hacerlo de conceptos del juego y demás estamos obligados a eso, a explicarlo eso por una parte pero luego es verdad que tenemos que ser capaces de contarlo de la manera más sencilla posible y me explico rápido yo entiendo que un entrenador puede hablar solo de defender en bloque bajo de transiciones todo eso está muy bien incluso llegar a conceptos mucho más específicos a nivel terminológico mucho más avanzados pero creo que los periodistas podemos llegar hasta cierto punto insisto que tenemos que estirar o sea que yo soy consciente de que la gente que está muchas veces la gente que está al otro lado puede saber más que yo a nivel de terminología perfectamente puede saber más que yo porque yo no he estudiado el curso de entrenador he estudiado un curso para ser scouting pero no tengo el carnet de entrenador otros compañeros míos sí que lo tienen y yo si hubiera tenido tiempo seguramente lo hubiera intentado al menos y no lo descarto pero no lo he tenido hasta el momento y estoy familiarizado con muchos conceptos pero primero no los quiero utilizar mal y segundo sí que me da la sensación que tenemos que ser capaces de llegarle a cuanta más gente mejor y al mismo tiempo que intento que Play Football sea un programa específico de gente que ya entiende un poquito que de táctica ya la toca mínimamente pues también intento que pues eso que el programa esté abierto que a gente que simplemente le guste el juego y no conozca tanto la terminología como me podía pasar a mí hace 12 años que esa gente pueda querer escuchar Play Football y no le pase nada por escucharlo y no tenga que apagarlo porque no lo entiende básicamente por ahí van los tipos y Bruno a mí me parece curioso y a ver si tú me puedes ayudar un poco a entender el porqué que hace por ejemplo 15, 20 años bueno hace 20 años yo era muy pequeño pero hace 15 años había uno o dos especialistas en fútbol internacional estaba Maldini que fue como el más conocido al menos ponías el Canal Plus y era el más como la referencia y ahora sí que estáis unos pocos que sois como más de referencia pero hay más gente viniendo como especializados en fútbol internacional y también al público parece ser que le interesa más antes se veía una cosa si me permites el término como un poco más freak igual del cuatro que nos interesaba eso ahora tú crees que o sea que siempre estuvo ahí ese interés pero que las redes sociales y la facilidad de ver partidos lo facilitan ese acceso o es que no sé si ahora o sea no es cierto entender sino el motivo de por qué le interesa más gente esto es que lo has definido muy bien o sea es que antes tenías que ser un friki o sea Maldini yo lo quiero mucho pero Maldini era un friki o sea tú tenías que currártelo muchísimo para conseguir esos contenidos para conseguir vídeos de partidos de la liga argentina hace 30 años no te llegaban así como así el mismo cuenta que se intercambiaba vídeos con gente y se los enviaban por correo tradicional para conseguir esos contenidos antes tenías que ser un friki ahora si te lo montas más o menos bien puedes ver partidos prácticamente de cualquier lado del mundo y si tienes un poquito de dinero bueno un poquito no si tienes dinero perdón porque hay mucha gente que lo está pasando muy chungo y evidentemente pues no todo el mundo tenemos la suerte de llegar a fin de mes y poder vivir más o menos bien así que evidentemente ahí me solidarizo con absolutamente todo el mundo pero la gente que tenga más o menos un colchoncito también hay muchas maneras de apuntarse a diferentes plataformas y ver prácticamente todo el fútbol es que es así ahora lo tienes mucho más en la mano lo de poder ver partidos antes yo me consideraba un friki porque me sabía mogollón de jugadores del PC fútbol y de los resúmenes que hacían en Fiebre Maldini y demás y porque veía partidos de la liga argentina en Canal Plus en aquella época y los de la Premier yo ya de por sí en aquel momento por saber eso lo dice mucho Enrique por ejemplo saber quién era Letizier en ese momento o sea en los 90 a finales de los 90 a mediados de los 90 sabías quién era Letizier y la gente flipaba directamente este es donde ha salido ahora es mucho más fácil y como es un perfil o sea como es que va todo relacionado como es mucho más fácil verlo también el público cada vez genera se genera más vínculo hay gente en España que es del Tottenham y me dirás tú por qué eres del Tottenham eres del Tottenham y ya está se genera ese vínculo de la capacidad para ver más partidos acaba generando afición y ya te enganchas más o menos a ver la primera al final acaba siendo un pescado que se muerde la cola y me da la sensación que es eso que hay más interés y por eso hay también más perfiles de tipo el mío si se quiere decir de especialista no sé si es el término más adecuado pero en fútbol internacional y Bruno tú ahora decías también que tú has estudiado un curso de scouting que hay muchos periodistas que también tienen el nivel 3 o el nivel que sea de entrenador abre eso un poco también viendo el modelo del Leeds que Víctor Horta si no me equivoco también trabajaba en Radio Marca creo que era que está Gaby Ruiz allí y tal abre un poco el mundo del fútbol a gente de los medios de comunicación un mundo del fútbol que siempre ha estado esto lo comentábamos el otro día también voy a mencionar con Chara Carmona que es especialista en datos hablamos de esto de si todo este acceso y especialización del periodista ya no solo en cómo comunicar sino en la materia que está tratando en este caso el fútbol te abre eso a ser posibilidades a ser tu protagonista del juego o tú crees que sigue siendo una cosa muy cerrada a ver que el tránsito no es sencillo pues es evidente pero es que has citado a Víctor Horta pero hay muchos muchísimos más casos en la Real Sociedad están apostando por perfiles de ese tipo para empezar los periodistas no somos muy caros o sea que eso ya lo tenemos que como no cobramos demasiado pues no no es ir a fichar a Mbappé porque en ese sentido lo tienen más fácil los clubes pero sí está habiendo muchísimos casos Abel Rojas por ejemplo que ha firmado hace unos años vaya por la Real Sociedad que ha apostado por más perfiles de ese tipo en el deportivo hemos visto también casos así lo contabas de Leeds pero bueno es que ahora mismo el presidente del Marsella es alguien que hace unos años estaba colaborando en el programa de Axel Torres también o sea que sí que es muy evidente que te abre las puertas por una parte y puede ser un camino a acabar recorriendo y luego me da la sensación que los clubes que contratan ese tipo de perfiles en general por lo general están bastante contentos y ni mucho menos se arrepienten así que me parece que es una vía absolutamente abierta de estar en el futuro ¿te gustaría a ti eso? ¿o estás bien como estás? no no estoy cerrado a nada evidentemente y a ver te reconozco que me genera muchísima curiosidad no estoy tan seguro que pudiera aguantarlo mucho tiempo porque implica un nivel de especificidad en el trabajo de estar muy centrado dependiendo también de lo que suponga a nivel de viajes y demás bueno no me cierro nada la verdad pero estoy contento con el trabajo que tengo de momento y tampoco he tenido la ocasión más allá de alguna pequeña colaboración con algún club en algún momento pero más a nivel muy puntual vaya esto te lo preguntaba porque claro vosotros al final veis muchísimo fútbol veis muchísimos partidos no sé hasta qué punto veis menos menos horas de fútbol que un director deportivo de un club o un scouter de un club porque tú para preparar el programa también hablas de detalles que si no has visto muchas sí 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 es así para hacer play fútbol y para hablar de fútbol en carrusel tengo que estar constantemente viendo fútbol constantemente viendo partidos no lo sé si veo menos fútbol es que al final también es que al final son también trabajos diferentes el director deportivo está obligado a conocer a ver más o menos todo el fútbol pero también es un trabajo muy específico de ver mucho a su equipo tener muy identificados los problemas las posiciones que puede acabar teniendo teniendo su equipo y a partir de ahí tener un grupo de trabajo que le tenga identificado los jugadores para esa posición me invento un lateral izquierdo mi equipo quiere un lateral izquierdo pues tener ahora mismo controlados a Spinazzola de la Roma ¿sabes? a varios futbolistas que puedan encajar en el perfil que tenemos y ese jugador conocerlo a fondo pues claro o sea yo creo que tengo los medios para hacer un informe de Spinazzola seguramente ahora no porque me enfrentaría a ello casi por segunda vez después de hacerlo en el curso de scouting por segunda vez en mi vida no sería un informe tan profesional como el de un scouting de cualquier equipo de élite ahora mismo no lo sería lo podría llegar a ser pero ahora mismo no pero sí que me veo capaz de explicar exactamente cómo juega ese futbolista ahora tienes que tener el tiempo para en una semana verte cinco partidos de Spinazzola cinco me he quedado corto o sea para claro le tienes que ver en contextos diferentes le tienes que ver entrando desde el banquillo tienes que ver al futbolista cómo actúa ante un grande cómo actúa cuando el partido le obliga a estar en un bloque bajo cuando el partido le obliga a estar atacando un campo contrario constantemente tienes que ver muchos partidos diferentes de un jugador cómo responde ante ese tipo de partidos cómo aprende también es decir un día de repente a la Roma le empiezan a presionar muy arriba y ven que le generan problemas y ese día Spinazzola tiene problemas bueno al siguiente cómo reacciona cada vez que le llega un balón pega un pelotazo para no correr riesgos hay tantas cosas que ver en un futbolista que yo si fuera ese mi cometido evidentemente podría hacerlo pero no tengo ahora mismo o sea ahora mismo a un scouter que haya visto cinco partidos de Spinazzola en los últimos dos o tres días los últimos dos días tendrá muchísima más información y mucho más específica que la que puedo tener yo que es un jugador que considero que conozco perfectamente pero que no a ese nivel de especificidad tan bestial que tienen ellos claro hablando de estos niveles que tú hablas porque tú seguro como has dicho que conoces a Spinazzola muy muy bien pero no para llevarlo por lo que comentas a ese mundo profesional ¿crees que se está mecanizando todo demasiado y estamos el fútbol me refiero porque esto me recuerda ya casi deportes americanos que era lo que más veías así que manejaban muchos datos y tal ¿crees que esto va ha salido la pregunta esta aquí alguna vez si va en contra del propio juego todo este control todos estos profesionales alrededor conocer tanto el detalle si perdemos un poco la espontaneidad igual de los jugadores sí seguramente sí yo creo que también es verdad que se tiene que dar un factor para que no se pierda la espontaneidad con todo el tacticismo tan bestia que estamos viendo en el fútbol se tienen que dar dos factores que haya jugadores muy buenos jugadores diferentes y que además esos jugadores tengan la personalidad de en algún momento dado saltarse el guión de todo lo que se le está proponiendo pero es que por otra parte me parece un poco la obligación del entrenador el entrenador está obligado a que si su equipo no encuentra a nivel individual pues poder ofrecerle al futbolista herramientas para a nivel colectivo de funcionamientos colectivos acabar generando problemas al rival y ganando el partido seguramente es una lucha que vamos a vivir siempre pero estoy de acuerdo contigo que es verdad que de hecho en el último programa de Play Football lo hablaba con Vicente Muglia porque en Argentina estamos viendo un desarrollo de la táctica cada vez más importante que se están dando pasos al frente en ese sentido muy importantes pero al mismo tiempo ese jugador de potrero de la calle de toda la vida de Argentina se está perdiendo un poco pero se está perdiendo no solo por la táctica la táctica es un factor sí pero hay miles de factores más que afectan a ello y creo que hay que tenerlos todos en cuenta y ahora que mencionabas Argentina este proceso que estamos hablando de la especialización tan bestia de periodistas y de scouters es una cosa apropiada aquí de Europa por ejemplo en Sudamérica no sé si también van por ese camino o en Estados Unidos sí, sí, sí están yendo por ese camino y los que no van por ese camino es porque no tienen más dinero yo hablaba con por ejemplo Álvaro Rius que ha sido director deportivo en Colombia a gran nivel uno de los equipos más importantes como es América de Cali hablaba con él y me explicaba un poco la estructura que tenía en él siendo director deportivo y claro tienen unos recursos vamos a decir limitados no tienen claro es que aquí en España los clubes tienen una red de scouting brutal pero es que además tienen analista del rival un analista propio o varios incluso del propio equipo el analista que durante el partido estaba viendo el encuentro y hace el clip de vídeo de lo que ha pasado en la primera parte para poder entregárselo un clip de 3-5 minutos más o menos de lo que él considera más importante de lo que ha pasado en esa primera parte poder entregárselo al entrenador justo en el tramo inicial del tiempo intermedio el intermedio del partido y creo que eso evidentemente no está tan desarrollado en Argentina en Colombia en Brasil pero por una cuestión de recursos de falta de dinero vaya otra cosa que te quería comentar Bruno era que ya al marcel de esto que hemos hablado ahora el tema de redes sociales yo a ti te he visto y me parece fenomenal y por eso te lo quería comentar la palabra no es denunciar no sé qué palabra podríamos encontrar pero o denunciar sí, claro públicamente o usando tu Twitter cuando alguien te escribe insultándote o faltándote al respeto que es una cosa que hace poco también se lo vi explicarlo muy vehementemente a Maldini bueno como la gente que estáis más expuesta que recibís este tipo de mensajes y es una cosa que de verdad no lo digo porque está hablando contigo que no entiendo qué suceda hablando de una cosa no lo entendería con nada pero de una cosa que nos gusta tanto pero cada vez es tan banal como es el fútbol ¿por qué crees que se produce se produce mucho o sea nos pasa mucho esto? sí, sí nos pasa constantemente y es muy grave o sea que yo el insulto lo puedo llegar a no entender nunca lo voy a entender pero lo voy a aceptar lo acepto porque mira porque estoy así me parece muy mal pero mira me lo como y no hay más y también tengo que aprender que eso es un trabajo nuestro personal de aprender a gestionarlo personalmente y saber pasar o denunciarlo reportarlo y bloquear que es tan fácil como eso muchas veces pero sí que es verdad que es que claro recibes llegas a recibir amenazas amenazas o gente que desea que me ha pasado hace no mucho que gente que desea que un camión te pise la cabeza que eso ya es por opinión o sea relacionado con temas futbolísticos todo cuando puedes un tuit sobre lo que sea de fútbol y de ahí te digo más Juanjo esto o sea esto llegó después de un comentario mío crítico con Leo Messi que a mí Leo Messi me parece el mejor del mundo y como mínimo el mejor de la historia aunque no te lo pareciese eso para no pero para que veas pero es que me parece muy interesante ponerle el contexto porque para mí es el mejor jugador de todos los tiempos o sea me parece que no ha habido uno igual y me parece que se le ha criticado de más muchas veces demasiado en los últimos años y porque yo sea crítico en un momento con un momento futbolístico de Leo Messi quitándole todo el contexto de lo que yo he dicho de lo que yo pienso de Leo Messi que un tipo un tipejo se permita decirme por Twitter que ojalá un camión me pise la cabeza pues eso eso ya no es aceptable eso es que no se puede aceptar lo siento mucho pero aunque estuviera hablando de otro jugador como bien dices no se puede aceptar pero es que además se da un contexto que es absolutamente inadmisible la razón yo ahí sí que se me escapa o sea creo que igual lo de la pandemia que la gente pasa mucho tiempo muy encerrada pues está afectando realmente no te sé decir porque hay muchos perfiles de gente bastante maleducada que pierde muy fácilmente la educación y el respeto y no tengo un estudio hecho de por qué es pero yo creo que no solo circunscribirlo al fanatismo futbolístico me parece demasiado pobre el análisis yo creo que no tiene que ver solo con eso porque muchas veces es gente que que ni siquiera pertenece a ni a Boschus Noys ni a Ultrasur ni a Frente Atlético o sea estoy seguro que no pertenecen vaya gente gente que a veces incluso tiene nombre que no es lo que llamamos un huevo de Twitter una persona con una foto incluso y que no tiene ninguna pinta de ser un ultra o pertenecer a un grupúsculo radical entonces pues a nivel sociológico no tengo la idea y debe dejar de pasar es que hoy preparando la entrevista era uno de los temas que te quería sacar porque cuando te he leído esto digo joder es que me sorprende muchísimo que esto suceda y digo hoy además 10 minutos antes de conectarnos digo voy a repasar voy a mirar los últimos tweets de Bruno Alemán y son todos además en relación con el juego porque hay veces que tampoco lo entiendo pero que si hablas no sé por ejemplo a Piqué que se le critica muchísimo que hable de política cuando era el futbolista como si no se pudiese hablar pero es que encima si repasas perfiles como el tuyo o el de Maldini que lo he hecho 5 minutos ¿cómo puede ser si estos dos tipos hablan de fútbol? que suceda que suceda a vosotros os condiciona a ti te condiciona esto a la hora luego de realizar tu trabajo o sea hay cosas que te piensas dos veces antes de sí a ver yo es verdad que a nivel de la radio no tengo ningún problema en decir lo que pienso y estoy parado absolutamente y creo que no suelo decir tonterías y en ese sentido con jefes y demás no he tenido ningún problema y sí que tienes razón es que te condiciona es verdad a la hora de escribir un tweet piensas ahora estoy como para leer todo lo que me digan de este tema y hay ciertos personajes que te llevan un poquito más a ese tipo de situaciones es que pues eso yo que sé en un momento en el que están investigando por ejemplo a Xavi Alonso por el tema fiscal pones un tweet del juego de Xavi Alonso y a la mínima te están poniendo pero que roban no lo dices yo que sé que es una cosa que está que lo están llevando jueces que no es una cosa que a mí me atañe ya se da la información de lo que se ha hecho bien lo que se ha hecho mal a nivel fiscal y ya está pero sí que es verdad que te condiciona que sabes que pues eso que hay gente que está en primera línea de fuego que va a ser rápidamente criticada por los del otro bando pues tienes más números que si haces un tweet sobre ellos por ejemplo por recibir ese tipo de respuestas vaya el balance a una silla para cerrar el balance de temas de redes sociales ¿consideras que es una cosa positiva? Sí, sí yo a ver yo en Twitter aprendo muchísimo aprendo cada día me lleva muchas veces a leer entrevistas que es posible que se me pudieran pasar porque al final no puedes leerte absolutamente todo o sea yo intento tener algunos periódicos de referencia pero no me leo siempre la parte de deportes de The Times y alguna vez hay alguna entrevista que la he visto rebotada en Twitter y que me ha salvado varios programas de Play Football rascar sobre esa entrevista en concreto yo el balance que hago especialmente de Twitter es muy positivo creo que más allá de lo que hemos contado que es verdad y que es muy lamentable la mayoría de gente es gente buena hay mucha gente de la que poder aprender gente que vale mucho la pena leerla y yo he aprendido mucho y me he formado bastante gracias a de la que he aprendido en Twitter así que el balance en ese sentido Juanjo me parece muy muy positivo pues nos quedamos con eso ya paré acabando Bruno para no robarte más tiempo yo no quería acabar esta charla sin preguntarte algo de actualidad aprovechando para robarte un poco de conocimiento y solo tres preguntas rápidas de cosas que están pasando ahora este verano tenemos Eurocopa la Eurocopa que no se pudo celebrar el verano pasado en las últimas competiciones internacionales grandes ya sea Eurocopa Copa América o el Mundial no sé si una sensación generalizada ha sido que los partidos salvo con todas las excepciones no han sido tan buenos en cuanto al nivel del fútbol y todos lo achacamos un poco a la cantidad de partidos que juegan los futbolistas ¿cómo crees que ahora veniendo de lo que venimos de pandemia que no ha habido pretemporada ¿cómo crees que va a afectar esto a la Eurocopa que vamos a poder ver? pues mira creo que puede afectar evidentemente y creo que vamos a tener más lesionados y que por desgracia seguramente vamos a vivir una Eurocopa un poquito más delgadita de lo que realmente podría ser del potencial que tiene porque va a haber lesiones me parece importantes por el tipo de temporada que estamos viviendo pero al mismo tiempo sí que me da la sensación que hay es una de las Eurocopas en las que creo que Europa trae más nivel me parece que pones ahora mismo coges todos los equipos del mundo y de los ocho mejores igual te salen siete europeos es que es muchísimo es una auténtica barbaridad y creo que el fútbol europeo en ese sentido está dando pasos muy importantes y hay selecciones que repasamos el otro día con mi compañera Fermín Suárez el potencial que tiene Portugal es una auténtica locura creo que pusisteis en Twitter creo que pusisteis como dos fotos ¿verdad? como dos onces iniciales creo que lo pusisteis claro es que no le acompaña nadie no le acompañaría nadie antes ahora tienes a Bernardo Silva tiene a Bruno Fernández que si no es el mejor jugador de lo que llamamos de Premier pues es el segundo después de Kane pero anda realmente muy cerca Diogo Jota que cuando juega con el Liverpool está jugando también a muy buen nivel Joao Félix que puede ser perfectamente aprovechable Andrés Silva que está jugando con el Eintracht de Frankfurt a un nivel tremendo y lleva 17 goles en la Bundesliga son los mismos que Haaland que se habla tanto de Haaland no sé el potencial de Portugal es brutal Francia es campeona del mundo tiene jugadores que le pueden refrescar incluso la presencia de Koundé de otros futbolistas creo que con muchísimo nivel y siempre es una selección a tener muy en cuenta Inglaterra tiene un potencial brutal le podemos sumar a lo que hemos visto en los últimos años que el equipo que fue semifinalista en 2018 a Grealish a Madison Minks creo que puede entrar en la defensa y hacerlo realmente muy bien ahí insisto te pondría sobre todo cuatro selecciones Bélgica Inglaterra Portugal y Francia creo que a un nivel muy destacable creo que España va a tener una muy buena selección y está muy bien entrenada Luis Antonio que me parece un técnico descomunal Italia está funcionando realmente muy bien con centrocampistas ahora cada vez más técnicos realmente para mí tiene bastante buena pinta la Eurocopa no lo puedo negar es decir contando que la carga de partidos puede influir y el tema pandemia como el abanico se abre tanto y hay tantas selecciones según Bruno Alemán podemos confiar en que vamos a ver cosas de buenos partidos luego siempre habrá petardazos y que habrá selecciones que la fastidien mucho y demás y de las cuatro que he dicho seguro que hay alguna que se la acaba pegando y no llega ni siquiera a cuartos pero el potencial lo tiene yo creo que lo normal sea porque es una sorpresa que lo eliminen y tengamos un gran bombazo o sea porque den el nivel que realmente tienen al final vamos a ver un campeonato muy atractivo y ya las dos últimas y te las hago seguidas para se habla mucho bueno ahora vemos que Klopp el proyecto Liverpool como que este año bueno está cojeando les va mal se habla mucho de Guardiola ya los tácticos sigue al nivel de siempre pero bueno ya lleva bastantes años en la élite Mourinho lo mismo aunque los mejores entradores en la premia parece que muchos de los mejores de los últimos años van cumpliendo van cerrando ciclos y etapas y de la nueva jornada de entrenadores del que más se habla siempre es de Nagelsmann tú que controlas tanto diferentes equipos ligas es este el tipo que viene a ocupar el lugar de estos tres sobre todo que he mencionado o hay algún otro del que no se hable tanto bueno Nagelsmann a ver tiene una cosa que es brutal que es una capacidad para leer los partidos bestial y una capacidad de cambio de inventiva de generar contextos muy específicos que creo que no tiene nadie en el mundo quiero ver también Juanjo cómo se adapta a un equipo grande me falta por ver en Nagelsmann en los que no todo el mundo acepte tan de buen grado el tipo de decisiones que va a tomar porque es un entrenador que no para de tomar decisiones es súper intervencionista te cambia la posición te cambia de sitio en el campo durante el partido me parece que está por ver en ese sentido está por testar el Nagelsmann en un equipo grande pero me parece uno de los entrenadores más destacados no sé haciendo una mirada el Sassuolo de Djerbi me parece un entrenador también muy interesante en Italia ya veremos si es más para élite o no pero bueno para el nivel que tiene el Sassuolo creo que está trabajando realmente muy bien estoy hablando de entrenadores muy jóvenes y que no están seguramente tan en el foco en el foco principal por ahí pueden ir los tiros básicamente de los entrenadores jóvenes es lo que veo más destacadito en Inglaterra hay varios que lo están haciendo bien pero que ya no son tan jóvenes seguramente Brendan Roches está trabajando muy bien con el Leicester pero ya empieza a tener una edad evidentemente por ahí seguramente podrían ir los tiros pero lo normal es que fueran Nagelsmann y de Djerbi pero especialmente Nagelsmann y ahora decía yo que se han concentrado como la mayoría de entrenadores top este término que se utiliza tanto ahora en la Premier a los equipos españoles en la Champions aparte del Madrid que ganó con apuros estando con 10 el Atalanta no les ha ido del todo bien ¿va a ser la Premier otra vez durante muchos años tú crees la Liga referencia o la Liga española puede dar otra vez un paso adelante o cómo lo ves yo a la Liga vamos por partes a la Liga española le veo un futuro al menos a corto plazo no especialmente brillante yo creo que han perdido potencial Barça y Madrid que económicamente están especialmente mal todos los clubes están mal en Europa pero Barça y Madrid especialmente yo creo que va a costar atraer a los grandísimos jugadores así y a los entrenadores más importantes no va a ser sencillo en ese sentido creo que Inglaterra lo tiene más o menos asegurado porque hay dinero va a haber menos porque los contratos de televisión ahí están empezando a fallar están empezando a bajar un poquito pero va a ser la referencia yo creo que al final el hecho de tener tan buenos entrenadores ahora mismo al final te deja un rastro te deja una cola que aunque se vaya Guardiola dentro de dos años o se vaya Klopp dentro de uno o se vaya Mourinho dentro de uno el rastro ya lo ha dejado y seguramente llegará Nagelsmann llegará un gran selección alguien que haya estado ahora una gran selección Luis Enrique un técnico de ese tipo a cubrir ese hueco por tanto creo que la Premier va a ser referencia en los próximos años a pesar de que eso no quiere decir que eso me lo critica la gente muy rápido que yo diga que la Premier va a ser referencia no quiere decir que el Bayern no pueda ganar la Champions el Bayern es un club brutal y puede ganar la Champions y la puede ganar la Juve si hace bien las cosas y el Inter y el Barça y el Madrid evidentemente o el PSG pero creo que donde habrá más clubes con más cracks y sea el campeonato más atractivo en líneas generales será en Inglaterra pues bueno ya para despedirnos siempre le pedimos al invitado o la invitada que nos deje una recomendación ya sea literaria cinematográfica o musical que pondremos en redes la semana que viene no tiene por qué estar relacionada con fútbol lo que tú quieras pues mira me he leído hace no demasiado Ángeles con caras sucias de Jonathan Wilson un libro que describe muy bien el camino por el fútbol argentino por la historia del fútbol argentino y es súper interesante a nivel sociológico a nivel táctico toca todos los palos y realmente está muy bien muy logrado es largo es larguito más de 400 páginas pero es muy interesante genial pues lo pondremos en redes oye Bruno Alemán otra vez de verdad muchísimas gracias muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y enhorabuena por el trabajo que haces tanto en Play Football como en la cadena en todos los sitios que estás que desde aquí los que integramos el Stopper te seguimos mucho así que enhorabuena y a ver si disfrutamos tanto la Eurocopa como has dicho seguro que sí un abrazo y encantado yo también Juanjo hasta la próxima